Buenos días hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. El día de hoy no tengo música de fondo porque estamos preparándonos para el adviento aquí en la comodidad. Tenemos un pequeño retiro, pero no me quería quedar sin mandar esta reflexión diaria. Iniciemos entonces nuestro día y nuestra semana con una pequeña oración. Cierra tus ojos o donde estés, sígueme con estas palabras. Gracias Padre Santo por el regalo de la vida. Gracias Señor por cuidarme porque a pesar de cometer tantos errores, a pesar a veces de ser egoísta o a veces de ser descuidado, tú no me dejas. A pesar de que a veces reniego de ti, me quejo de ti, te critico, tú no me dejas. Gracias Padre Santo por tantos beneficios, tantas bendiciones que he obtenido durante estos días, durante mi vida y que a veces no me he dado cuenta. Hoy Señor, quiero decirte gracias y te pido que me acompañes durante estos días que inicio. Que no me dejes Señor, que no me desampares, pues tú sabes mis debilidades, tú sabes mis tentaciones, tú sabes los problemas, tú sabes que a veces miento, que a veces no hago las cosas correctamente. Ayúdame Padre Santo a ser un buen hombre, una buena mujer, que pueda aprender de ti, de tu sabiduría, que pueda aprender de ese ejemplo que nos das de vida, en amar a los demás, cuidar a los demás. Ser honesto, el hablar siempre con la verdad, que tú Padre Santo seas ese maestro que guíe en mi corazón y ayúdame día con día enviando tu Santo Espíritu para yo poder escuchar tu palabra y en verdad ponerla en práctica en mi vida. Te pido también por cada uno de mis hermanos que quizá no te conocen, te pido por mis hijos, te pido por los que están sufriendo en este momento una enfermedad terminal, te pido por aquellos que se sienten tristes, que se sienten solos en este momento. Bendícelos Padre Santo a todas estas personas, te pido por los profesores, te pido por los doctores, por todos aquellos que hacen un servicio público al beneficio de la sociedad, bendícelos Señor. Y a mí Padre Santo, ayúdame y guíame para que donde quiera que yo vaya pueda llevarte conmigo, pueda llevarte en mi corazón, en mis acciones, en todo lo que hable, en todo lo que diga. Gracias Señor por ese amor tan grande que tienes por nosotros. Te pido que me ayudes a prepararme para este tiempo santo de Adviento, en el que termine un año y iniciaré un nuevo año litúrgico, que cada semana, cada domingo que pase, Padre Santo, yo pueda tenerte en mi corazón y pueda vivir verdaderamente esa preparación para que cuando celebre la Navidad tenga un sentido profundo. Gracias Señor, gracias Señor, y te pido que no me desampares, que no desampares a mi familia, que nos guíes y nos proteja siempre. Amén. Y nuestro Evangelio, el día de hoy, está tomado de Lucas, capítulo 21, versículo 1 al 4. Escuchemos con atención la palabra del Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba allí dos moneditas y dijo, Yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos, porque éstos dan a Dios de lo que le sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio ya lo habíamos leído con Marcos y este día lo estamos leyendo con Lucas. Y Lucas tiene la versión más corta. Pero, ¿qué nos enseña este Evangelio? ¿Qué es la lección para el día de hoy? Yo quiero empezar con esto. Miren, desde pequeños nos inculcan la idea de ser generosos y amables con los demás. Y eso es muy bueno, ¿verdad? Que nos inculquen. Y si papás, mamás, si no lo hacen, háganlo, por favor. Porque hoy en día es lo que necesita la sociedad. Gente generosa y amable. Yo creo que entre todos los valores, para la convivencia, la generosidad, junto con la responsabilidad, nos construyen como personas más pendientes de los demás. Y fomentan lo que es la gratitud. La generosidad diríamos que es un valor por el que una persona intenta ayudar y entender a las demás. Generosidad no solamente hace referencia a lo económico, a lo material. Puede también ser un reflejo del interés y el amor y la dedicación de tiempo al trabajo para otros, al servicio de otros, al estar con los demás. Y al último, eso también se convierte en una recompensa. Hay que valorarnos como familia. Hay que valorarnos día con día con las personas que convivimos, con aquellos con los que a veces estamos alejados. No podemos privarnos, no podemos ser mezquinos en no darnos el tiempo de convivir y conocernos y no estar como perros y gatos siempre, ¿verdad? Por eso, inspirado en este evangelio que Jesús nos da al día de hoy, quiero hablar de eso, de lo que es la amabilidad, pero también esa generosidad, porque es bueno recibir y también es bueno dar y es bueno practicarla, porque esto nos ayuda muchísimo en la vida, aparte de llenarnos de satisfacción por ayudar a los demás, el bien que hacemos en nuestra sociedad. Y es que, hermanos, el ser amables, el ser generosos, nos hace percibir a los demás de formas más positivas y nos ayuda a valorarlos más, el hacer actos de generosidad y nos consideramos a nosotros mismos como altruistas y compasivos, lo que hace que a la vez aumente la confianza en nosotros, nuestro optimismo y nos sintamos útiles en la vida. Es por eso que hoy yo quería usar estas palabras que Jesús nos da, poniéndonos de ejemplo a esta mujer, a esta viuda que lo tiene todo. Imagínense, no nos está pidiendo darlo todo nosotros, pero ¿cuántas veces desperdiciamos el tiempo en otras cosas? Y yo me pongo como ejemplo, desperdiciamos el tiempo en el celular, desperdiciamos el tiempo haciendo, viendo cosas que no tienen el sentido, nos ignoramos. ¿Cuánto tiempo perdemos, por así decirlo de una forma sencilla en el celular? Pregúntate nada más. ¿Cuánto tiempo le empleamos leyendo? ¿Cuánto tiempo le empleamos platicando, preguntando a la otra persona cómo se siente, cómo anda? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al caminar, al contemplar? En verdad hoy Jesús nos pidió una generosidad de tiempo, una generosidad de amor, una generosidad de entendernos día con día, de no estar apartados nada más, sino de que unirnos con aquellos. Dime nada más, ¿cómo estás con tu esposa en este momento? ¿Cómo te llevas con tus hijos? ¿Qué tan generoso eres con tu esposa? ¿Qué tan generosa eres con tu esposo, con tu familia? Entonces, ¿cómo podemos nosotros aprender de esta mujer, de este mensaje de Jesús, cómo podemos aprender la amabilidad y la generosidad de nuestras vidas? Y hoy Jesús nos lo pone muy fácil. No hace falta ninguna inversión económica, ni de tiempo, ni de recursos personales. Tampoco tenemos que buscar muy lejos, quizá en casa, en el trabajo o en la colonia. Podemos hacer algo, una acción buena. Elige un día, elige una semana. Por ejemplo, hoy tú puedes hacer algo. Haz un gran acto, amable. O entre los días que vengan, haz algo que ayude a esta sociedad, que ayude a tantas personas. Tiene que ser algo nuevo, tiene que ser algo especial. Porque ya de por sí, seguro que haces actos de amabilidad, no lo duda. Pero hoy puedes hacer algo diferente. Hoy puedes ayudar a alguien, pero depende de ti qué es lo que quieras hacer y cómo lo quieras hacer. Hermanos y hermanas, que este Evangelio, que ese Jesús nos sigue enseñando a ser amables, pero sobre todo generosos con la vida, generosos con los demás. Creo que es una buena tarea para el día de hoy y espero que esta reflexión te ayude a concientizar y ser más generoso y más amable también. Un anuncio extra. Yo invito a las familias que escuchan este audio, no tengan pena. Háganse una coronita de adviento. No tienen que ir a comprar, no tienen que tener moños ni nada de eso. Cuatro velas con una coronita de hojas, de lo que tú tengas. Y voy a estar mandando cada domingo en la mañana una oración y una reflexión pequeña para que estemos viviendo este adviento, para que estemos haciendo algo que no se nos pase como los otros años, sino que aprovechar verdaderamente este tiempo y darle gracias a Dios por todo lo que nos da y que nos ayude a prepararnos para este tiempo de Navidad. Que no sea así nada más. Entonces yo los invito a que tengan su corona de adviento y estaré mandando un audio para cómo hacer cada dinámica, para que se unan como familia, para que pongan una hora del día el domingo y prendan esa vela y lo hagan unidos. Entonces les estaré mandando este audio en la mañana, los domingos durante todo este tiempo de adviento. Hermanos y hermanas, ahora sí que Dios me los bendiga. Amén.